La pérdida de una llave o de un mando del vehículo por parte de nuestros clientes es definitivamente una situación muy recurrente que gracias a las tecnologías y herramientas actuales disponibles en el mercado podemos ofrecer con la preparación adecuada una solución a este problema. En este caso tenemos un Toyota C-HR híbrido de 2019 y nuestro cliente necesita reponer un mando extraviado. Este vehículo cuenta con un sistema de llave de manos libres o K-Lase o Entry & Go como también se le conoce. Los vehículos que emplean este sistema, tanto la apertura y cierre del vehículo como el arranque o la parada del motor, se realizan de forma pasiva, es decir, el usuario del vehículo solo debe de llevar el mando en el bolsillo. Ya no es necesario perder el tiempo buscando la llave y tampoco hace falta llevarla en la mano ni pulsar los botones para llevar a cabo de forma activa las funciones deseadas. Estos sistemas de acceso y autorización de arranque proporcionan una mayor comodidad y simplifican el acceso al vehículo. Un usuario de un vehículo lleva un transmisor de identificación autorizado y se acerca a este, el sistema se activa si se encuentra en el radio de recepción de los sensores de proximidad. Con la ayuda de las antenas en los tiradores de las puertas y del transmisor de identificación, se establece la conexión por radiofrecuencia, se comprueba si el transmisor de identificación está autorizado para el vehículo en cuestión y se verifica la validez de una clave interna electrónica lógica. Si la unidad de control reconoce el transmisor de identificación como autorizado, se activará el cierre centralizado y podemos abrir el vehículo. El transmisor de identificación es una llave con control remoto cuyas funciones pasivas se han visto ampliadas, por lo que tanto es una combinación de un simple mando a distancia y un transmisor de identificación, dispone de un transponder y antenas incorporadas que impiden que el vehículo arranque si no se ha registrado previamente el transmisor o llave en el ordenador de abordo del vehículo. Ahora procederemos a programar este nuevo mando que requiere el cliente. Nos conectamos al coche con la máquina de diagnosis para codificar una llave nueva. Para realizar con éxito el registro de una nueva llave de este tipo, es necesario realizar un paso que es indispensable para garantizar que funcione correctamente. Debemos ubicar dentro del vehículo, con ayuda tanto del manual del fabricante como del usuario, el punto de arranque de emergencia. Le conoce de esta forma porque se emplea para arrancar el vehículo cuando el mando se queda sin batería. En este caso, el manual del usuario nos indica que el punto para arranque de emergencia está ubicado en el propio botón de Start-Stop. Es aquí donde colocaremos la llave nueva que hemos copiado para que reconozca el vehículo por inducción el nuevo transponder y así pueda comenzar a funcionar correctamente. Si nos saltamos este paso, la nueva llave no se programará en el vehículo. En EATA te recomendamos realizar el primer arranque con llaves del tipo manos libres nuevas desde el punto de arranque de emergencia. De esta forma te asegurarás de que queda activo el mando de manos libres. La cerrajería del automóvil constituye un área de oportunidad de crecimiento para nuestro taller. Recuerda mantenerte actualizado y en constante formación para estar al día de las soluciones disponibles para este negocio.